En Venezuela, diga Venezuela, Venezuela tenía uno, fui el presidente de Venezuela, Chávez, 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 ok, escúchame bien, Chávez ganó elección, cuando ganó elección, el día de que tiene que ir, inauguración, Chávez no fui, no porque no fui, no podía, no porque no podía, tenía cáncer, ganó elección, gracias a Dios, estamos aquí esta mañana, pudimos venir a la iglesia, es a mí, es gran privilegio, gran privilegio, es un regalo de Dios, me ha dado, de que pueda hablar español, es un regalo, es un regalo de Dios, puede sentar enfrente de hombre como él, mujer como ella, mujer como usted, es gran privilegio para mí, para levantar la mañana, saludable, y el mundo tiene 8 billones de personas, si 8 billones de personas, si yo tengo privilegio, privilegio, para usted vino de su casa aquí, usted vino de su casa aquí, yo no llamo a usted, venga a la iglesia hoy, no sé cómo usted vino, Dios, mover a usted por aquí, para que yo hable con usted, es privilegio para mí, hablando con usted, es gran privilegio, es don, es regalo, presidente, no puede levantar, a inauguración, porque tenía cáncer, pero antes estaba, wow, wow, yeah, sí, 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 ganó elección, su fuerza, ¿dónde estás?, la salida, enseñó, es no lo que usted tiene, es no, como sea, es un supervisor, un trabajo, o tiene un dinero, no, 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 es haciendo lo que Dios le ha dicho, se hace, y se vienen, y se vienen a gentes, 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 y haciendo lo que Dios le hace, esa salida, porque, no sé, gracias a Dios, todos ustedes están aquí mañana, ese presidente no podía, Es bendición Yo soy piensano Mira, mira, mira Camino por aquí Es privilegio para mí No llamo a ellos para venir Es privilegio yo levanto Y puedo hablar español Es gran privilegio Y usted está aquí con dos ojos Es gran privilegio Ocho billones de personas Nunca pienso Yo voy a separar aquí O voy a viajar En la cruzada, hablar con Agentes Hablar español Dios hizo, Dios me ayudó Y tengo vida Para regresar Es gracias a Dios No entiende ¿Usted me entiende mi español? Dios aprendiendo ¿Entiende mi español? Es privilegio Es regalo de Dios Es no De fuerza Es no de Educación Es no de dinero ¿Yo pagaba usted Para venir aquí esta mañana? No Dios trae a usted Dios lo que mueve a usted No sé ¿Usted va a venir hoy? No sabía Entonces Todo lo que usted tiene Todo lo que usted Es todo Es regalo De Dios Es privilegio Entonces Tiene que tener Agradecimiento En cada Minuto Cada momento Ya me voy La cruzada No sé ¿Quién Barbeni? Aya Pero ya me voy Pero Haga Barbeni Es regalo Yo Tiene que Mira su rostro Porque si mañana Usted no vive Nomás Yo tengo Provecho Mirando su rostro Yo tengo Provecho Mirando su rostro Entonces Dios quiere Nosotros Hacer Algo Algo Porque Nuestra vida No Es para nosotros Lucas 12 15 Lía Lucas 12 15 Es Gran Privilegio Es Regalo De usted Está aquí Con su esposo Es Regalo Con su esposo Es el regalo De usted Está aquí Esta mañana Es el regalo De Dios De usted Mira Día Por favor No No Coinsiste Abundancia Entre Si usted No Tengo Nada No Piensa Usted Usted No Tengo Salida No 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 Usted Tiene Abundancia Ante Dios No Porque Alguien Tiene Este Alguien Tiene Usted Tiene Este Este Es No La Vida Este Es No La Vida Nunguna Ellos Ya Llevo En Tumba Esa Esa No La Vida Mire Le Dijo Mire Guadense De Toda Codicia Porque La Vida De Uno No Consiste En La Abundancia De Los Bienes Que Posee Que Tiene Cuanto Tiene Que Tengo Es Nada Chávez No Podría Ir En Anauguración Por Eso No Bueno Hay Gente Se Busca Por Posiciones Nombre Títulos No Bueno A A Mí Si Todo Me Llama Herman Cuando Yo Con El No Quiero Pastor No Me Gusta Bienes No Diga No Son Pastor Es Bonito Pero Es No Título Es No Nombre Ayer Los Personos Fui Hace Algo Con Un Pastor Y Ellos Estaban Hablando Conmigo Paso Cuando Fuimos Pastores Diciendo Deposamente En dos Ocasiones Algo Así Vamos A Invito A Usted Cuando Hablaron Mi Espíritu Hablaron Y No Quería Escuchar De Venga Hacer Lidadasco Algo Así No No Quiero Escuchar No Quiero Escuchar Como Una Lidad No No Me Escuchar No No Quiero Escuchar No Quiero Dirigir Es como Aquí Yo Quiero Alguien Vida Pastoral Aquí Yo Quiero Alguien Vida Predicar No Quiero Hacer Todo Eso No 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 Quiero Hacer Todo Eso Yo Quiero Alguien Estar Aquí Pastorando Predicando Ese Es Mi Deseo Porque Es No Mío Es No Mío Ese Es Mi Deseo Yo Quiero Sentar Mirando Alguien Se Predicando La Vida Es No Lo Que Se Piensa Alguien Un Pastor Me Mandó Mensaje Y La Mensaje Me Mandó Es Como Él Es El Gozo De Mensaje Pero Yo Tuvo Mucho Tiempo Para Contestar Ese Mensaje Porque No Me Gusto Gran Oportunidad Por El Ministerio Gran Oportunidad Dígame En Las Vegas Navada Usted Puede Tener Estrella Estrella Como Fama Como Hollywood No Me Gusto No Me Gusto No Me Gusto Va Las Vegas Póngame Estrella Allá Es Es Nasty Es 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 Feo Es Feo Eso Es Lo Que Yo Quiero No Yo Quiero Llegar Almas Yo Quiero Llegar Almas Por Cristo Eso Es Lo Yo Quiero Este Es Mi Deseo Ese Mi Corazón Ese Mi Lágrima Esto No No Estrella En El Piso Para Que No Una Posición Una No Yo Quiero Correr No Me Gusto Yo Dice Buena Buena Tarde Señor Verdadera No Quiero Ser Una Estrella Yo Quiero Saber Si Yo Puedo Dar Almas Por Cristo Este Ese Yo Mandó A Para Que Mi Espíritu Escuche Ese No Es Feo No Quiero Ninguna Posición En Este Mundo Solo Yo Quiero Ser Una Creyente De Agrar A Dios Ganando Almas Por Cristo Ese Yo Me Gusto Yo Quiero Vivir La Vida De Agrar A Dios Este Es Es Pasión Es Mi Corazón Yo Saber Diciendo Alguien Si Yo Quiero Tener Dinero Cinco Mil Duda Cada Mes Yo Puedo Tener Un Día Una Iglesia Me Invito Para Predicar Como Cuatro Mil Personas Y Es Fecha Yo Iba A Veracruz Y Comprame Un Boleto Todo Por Dinero Yo No Voy A Granada Allá Y Yo Tiene Que Bendecir Un Pastor Con Un Carro Ya Prometido Y Es Llamado Aquí Mi Pastor Dice Pastor Pueden Venir Domingo Predicar Tres Veces El Mismo Día Y Yo Si Yo Quiero Pero En Misma Fecha Yo Tengo Que Ir Veracruz Alguien Va Pienso En Dinero Y Así Mucha A Comprar A Comprar Esa Iglesia Y Cual Va A Tener Dinero Y Cancelar La Otro Yo Dile Gracias Pero No Puede Dame Voy Veracruz Fui Veracruz Hace Lo que Tiene Que Hacer Este Pastor Con Sus Hijos Camina En Camina Con Nosotros Sin Caro Yo Yo Fui Dar Ese Dinero Pedico A Correr Todo Dinero Con Dinero Yo Traer Juntos Toma Comprar Caro Y Regresa Esto Es Evangelio Y Él No Me Invitó No Más Hasta Doce Años Dos Años Después Invitación Vino Y Lo que Yo Fui Hacer En Veracruz Evangelio Como Termas La Ministerio Fui Lejos Si Puedes Tener Dinero Cada Mes Hoy Si Puedes Si 100% No Dudes No Dudes No Puedes Si Hace Mi Mente Así Si Pero No Es No Mi Manera No Soy Pobre Yo Pude Yo Pude Yo Pude Andar Predicando Yo Pude Tener Es No Mi Manera Cuanta Invitación Tenemos Pero Es No Mi Manera Yo Que Usted Entiende Lo Que Cristo Espera De Usted Vamos Conmigo Aquí Por 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 Filipenses Uno Filipenses Uno Vente 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 Hasta Veinticuatro 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 Cuál Escogiera No Lo Se Me Siento Presionado Por Ambas Partes Tengo El Deseo De Partir Y Estar Con Cristo Lo Cuál Cuál Muchísimo Mejor Pero Pero Quedame En la Carne Es Más Necesario Por Cual Causa De Ustedes Pago Establando Pues Convencido De Esto Sé Que Me Quedaré Y Que Aún Permanecerá Con Todos Ustedes Para Su En La Fe Siga Para Que En Mí Haya Motivo De Aumentar Su Agujo En Cristo Jesús A Causa De Mi Presencia Otra Vez Entre Ustedes Siga Hasta ¿Dónde? ¿Dónde? Ok Lía 22 Por 22 Para Ganar ¿Qué? Todo Esto Es Para Ganar Alma Por Cristo Quedamos En La Carne Estamos En La Carne Para Ganar Alma Por Cristo Estamos En La Carne Para Ganar Alma Por Cristo Es Mejor Por Todo Vamos Al Cielo ¿Por qué El rapto No Ha Venido Todavía? Porque Espíritu Santo No Ha Terminado Su Trabajo Porque Usted No Ha Ganado Ninguna Alma Por Cristo Y No Va De De 50% En 50% En Cielo No Entonces Fíjense Trabajando En Nosotros Para Que Nosotros Tenga Es Carga Entonces Para Vivir En La Carne Es Bueno ¿Por qué? Para Ganar Almas Por Cristo No Para Vivir En La Carne Para Pelear Para Chisme Para Competición Para Comparación Para Este Para Este Para Este Para ¿Cómo Te Hama? Solo Dinero Para Solo Material Toda Seguir Murió Y Ninguna Va Con Usted Es Triste Después De Trabajar Todo El Año Y La Última Usted Se Enferma No Puede Hacer Nada Es Triste Si Cristo No Sana Usted Entonces Mientras Usted Se Le Cane Por Favor Provecha Almas Por Dios Y Dios Va Extender Su Vida Dios Va Extender Su Vida Y Usted Va A Gozo Gozo De Dios No Gozo Porque Dinero No Gozo Por Trabajo No Gozo Por Una Cosa Materia Gozo Gozo De Dios Paz De Nadie O Nada Puede Puede Cambiar Paz De Paz De De Paz 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 Hasta Paz De Paz De Paz Paz De Gozo No Gozo De Gozo Porque Hago Hago Gozo De Espíritu De Salir Aquí Cuando Usted No Tengo Nada Este Gozo Es Todo Este Gozo Bebida Y Comida Es Paz Gozo Justicia En Cristo En Espíritu Santo No Gozo De Usted Tiene Dinero De Banco No Ese Es No Gozo Usted Pide Usted Pide Su Gozo Usted Pide Su Paz Usted No Tengo Dinero No 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 Eso No Paz Algo Pasa Usted Se Muriendo Pide Usted Se Muriendo No Usted No Tiene Esto Juan Quince Juan Quince Diez 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 Se Palabra 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 Dios Es Mejor De Dios Hablando Se Sabe Todo Pero Hace Es Simple Dejo Piensa Una cosa O Habla Habla Grande Y Hace Es Ustedes No No Eligir A Más Bien Yo Los Elige A Ustedes Y Les Apuesto Para Que Vaya A Lleven Fruto No Fruto De Amagura No Fruto De Chisme Y Para Que Su Fruto Permanezca A Fin De Que Todo Lo Que Pide Apare En Mi Nome Ese Hay Cosas De Dios No Va Dar Usted Pero Por Comida Si Por Lluvia Si Por Ropa Si Ese Dios Va Dar Hay Cosas No Hasta Que Usted Hay Cosas No Va Disfruta Porque Se Obe Desobediencia En Dios En Estos Usted Tiene Voluntía Para Hacer Todo Pero Va A Pede Muchas Cosas Hay Hay Gozo Enseño Hay Gente Desta Gozo Sin Milano Nada Añadir Otra Cosa Esa La Vida Filipenses 2 1 Filipenses 1 27 Busca Almas Almas Disipula Ellos Por Señor Busca Almas Disipula Ellos Por Señor Ahí está Su gozo Ahí está Su Bendición Esto Notre Cristo Pide A Usted Él Escogió Usted Usted No Escogió Él Lea Por Favor Todo Es Por Evangelio De Cristo Para Tenanga Una Mente Una Espiritu Cuando Yo Llego Aquí Hoy Hay Gente De Y Hace Muchas Cosas Alguien Vino A dirigir Alguien Haciendo Otra Cosas Alguien Hacer Hacer Para Hacer Todo Esa Una Mente Un Espiritu Por Evangelio Eso Es lo Que Cristo Quiere Eso Es lo Que No Uno Este Otro Este No 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 Todo Tengo Una Mente Hacer Algo Por Evangelio Eso Es lo Que Cristo Quiere Y Eso Es lo Que Cristo Mira Y Bendecir Uno Pues No Importa Cristo Tampoco No Me Importa De Usted Por Su Beneficio Usted Va Estar Triste Un Día Solo Titulo Buscando Solo Posición Buscando Ese Es Feo Titulo Posición Para Entra Mira Lo Que Yo Haciendo Es Feo Esa 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 Gente Va Dice Yeah Usted Tiene Es Pero En Cristo Cristo Va Decir Usted Ya Falló Su Santo Va Decir Este No Bueno La Gente Va A Plastos Pero Espíritu Santo No Porque Usted Quiere A Entra Mira Usted Lo Que Usted Está Haciendo Pero No Está Haciendo De Palabra De Dios De A Dios La Gente Va A Plastos Usted Pero Ante Dios Usted Ya Falló Por Eso Me Gusto Yo Muchas Veces Hace Ideas Con Trabajadores Que Piensa Hacer Que Piensa Hacer Hacer No Hacer Solo No 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 Puedes Hacer Solo Es Ideas De Todo Pero Si usted No Puede Añadir En Espíritu Mismo Espíritu Prequiere Un Trofeo Usted Amarca Afuera Aunque Usted Hace O No Hace Dios No Cuenta Pero Su Espíritu Es Equivocado Presidente De Venezuela Ganó Elección Pero No Llegó En La Enoculación Porque Tenía Cansa La Vida Es Es No Lo Que Usted Piensa Usted Tiene Usted Sabe Se Va Dice ¿Por qué La Homeless Dormir En la Calle No Tengo Enfermedad Porque Yo Tengo Enfermedad El Homeless De Usted No Cuida Ellos Usted Puede Ser Enferma Y Eso Va Tengo Vida No Busca Proposición No Busca Por Título No Busca Por Yo Mejor De Alguien No Busca Por Hacer Cosas Usted Es Nada Pero Pueblo La Tierra Usted Es Nada No Busca Por Yo Quiero Alguien Mira A Mí Busca Por Almas Es Es El Valor De Usted Tiene Gracias A Dios Quiero Decir Otra Vez Soy Privilegio Privilegiado Con Ese Regalo Dios Me Ha Dado Para Mirar Usted Esa Mañana Usted Levantó La Mañana Pienso Para Venir Iglesia Para Que Ese Negrito Venir Hablar De Usted Es Un Regalo De Dios Me A Podría Hablar Español Usted Me Entendió Mi Español Esa Mañana Es Una Regala Por Dios Gracias A A Dios Mucho Y Wow Rosa Usted Vino Hoy Wow Levantó Levantó Pienso Va Va En Iglesia No Vino Porque Ese Negrito Va A Predicar No Entonces Es privilegio Para Mí Es Privilegio Para Mí Es Privilegio Para Mí Y Es Privilegio Para Todos Ustedes Entrando Con Un Otro Pero Es No Bueno Es Muerte Póngase Pie